Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos a Hollow Knight. Vamos a continuar, por fin, ya después de semanas que no he hecho nada, a quitar esto un momentico. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que la verdad que no me acuerdo dónde es, dejé muchísimos capítulos grabados y como iba a estar ocupado pues no me fijé en esto, la verdad. He estado yendo al coliseo de los insensatos, cuando tenía un chance después de grabar, hace como dos o tres semanas, no me acuerdo cuánto fue, y recuerdo que no podía pasar, a pesar de todo, con lo de la sombra esta, no podía pasar lo de la columna, no sé. Y hoy que estoy desconectadísimo, pero desconectadísimo menos, llevo tiempo sin jugar, así que voy a hacer lo que pueda hacer por aquí rapidito, para ver si me puedo aclimatar un poquito, y tratar de subir al torre del vigía. Esto sí me interesaría hacerlo hoy. Esto sí, tengo varios jefes, tengo varias cosas que hacer, pero sí me gustaría encargarme de eso. Vamos a ir primero, no me acuerdo si por aquí puedo pasar. Esto creo que no tengo paso, creo. Y también esta boca sucia. Vamos a ir por las llamas del niño Grimm primero, este cosito Grimm, y ya después veremos qué hacemos. Pero para el coliseo no voy hoy, no tengo ganas. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es este coso? Son las llamas. Ahí está. Son enemigos. Unas mini peleas. Que me lance unas bolitas. Coño, ¿en serio te vas a ir contra él? Ouch. Ven acá. Joder, tu puta madre. Pero no es para que me piquen. Pero, ¿no le puedo hacer? Ah, sí, sí le puedo hacer daño. Que me le lanzo y se hiere. Me hiere. Estoy patético, de verdad. Coño. Lo que pasa es que cuando llevas semanas sin jugar y de repente lo tomas otra vez. Y tienes dedos de, no sé, vaca. Coño. Concéntrate. Este maldito bicho de mierda. Vea, un golpecito lo va a terminar en Diana Andrade. Hola. Muy rápido el desgraciado. Me curo, me curo, me curo, me curo. Se lanza. Se lanza. No me da espacio para darle. Ven acá, perro desgraciado. Vea, está Tete, le está transportando. Está sacando la piedra ya. Ajá. Qué ostinante es este bicho. A ver si me sigue. Ah, qué miedo, trago. Él me sigue, no, ¿verdad? Qué ostinante. Ostinante. Ahí, a curar porque no tengo vida, no tengo nada. Voy a ver si consigo algo de alma, de paso. Voy a poderle dar con fuerza. Me des que me cures, no que me hieras. Me cures y me des alma. Vale, vamos a quitar este y este. Me va a meter este y... No, este no. Me va a meter... Corazón es indestructible. Le voy a meterme este. Así cada vez que me cubre, hago una nube alrededor. Alguna nube alrededor y esa nube le hará daño. Pero esto ya no tiene sentido. A ver. Señor patán. Está fácil, la verdad. No está difícil. Sé que está. Está fastidioso y yo estoy dormido. ¿Te vi? Nube. Nube. Por lo menos algo le habré hecho ahí. Supongo yo. O sea, algo le ha hecho. Ahora, lo que pasa es que de a poquito en poquito... Vamos a terminar el día de la... Este puto se me lanzó. No. No le puedo dar cuándo está así. No le puedo dar cuándo está así. Ay, este pinche bichito. Se supone que pelee yo contra este puto bicho de mierda. No se deja hacer nada. What the fuck? ¿Cómo que no le di? ¿Cómo que no le di? Le di. Claro que le di. ¿Qué? Ay, qué horrible. Me mete unos matucazos. Es que le doy y no le pega. ¿Ve cómo coño ha hecho este bicho? Ahora. Ahora sí. Uh. Voy a guardarme. Un poquito de alma y cuando me salga aquí. Menos mal que no lo lanzó. Ah, shit. Me ha quedado bicho de mierda. Se mató solo. What the fuck? O con los pedos. Los pedos lo mataron. A lo mejor. Vale. La otra está en suya de lágrimas. Y la otra está... Para el sendero verde. La del sendero verde es la más ladilla. Bueno, ni tanto. Tengo que bajar. Vale. Entonces vamos a usar el portal. Y nos vamos. A ver. Vamos a guardar aquí. Yo creo que... Yo creo que no tengo... Paso. Hacer esto. Creo que no tengo paso. Ah, sí, sí tengo. Sí tengo. Está aquí mismo. Vale, nice. Tenía que haber dejado el pedito. Pensé que iban a ser enemigos diferentes. No, que iba a ser el mismo payasito. Y busco la llama. Si la llama no me da, yo la busco a ella. Tengo que ser demasiado rápido. Otra. Creo que es ledi. Otra. Y más espacio para pelear Ok, le vi Toma Toma La segunda llama Vale, y el tercero es para sendero verde Esto por aquí, ¿no? Vámonos a sendero verde, pues Vale, creo que es por aquí Correcto Vale, debería ser por aquí Ah, coño Ahora Ahí estás Vale, por lo menos es abierto para poder te dar lo tuyo Tomalo Me quité la El amuleto Chito no le tienes miedo a nada Oh, que pares Dispara Chito no le tienes a hacer Hey, voy a 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 For Voy a Le procuramos. Uy, la verdad que el ácido no me hace nada, ¿no? Como dije, llevo tiempo sin jugar. Ni me acuerdo. Cae ya, insecto. Ya me ha conseguido. Vale, eran esas tres, ¿no? Creo. Ay, coño. No veo otra, la verdad. No. Vale, vámonos a Ocasusi, entonces. Vámonos con la compañía de Grimm. A ver, ¿qué me das por conseguirte las tres llamitas? Por favor. Creo que está bien de verdad, sí. Sí. Hola. Señor Cool. Puedo sentirlo. El calor de la llama que has recogido. Un acto inaugural, majestal. El aire hierve emoción. Querido niño, lo has hecho también. Deja que tu fuego arda más brillante. El chasquillo de Thanos. Precioso, sí. Pero el baile continúa. Sigue cazando esa dispersa esencia escarlata. Cuando el chico se llene con la llama una vez más, vuelve al escenario y la actuación comenzará. Ay, no me jodas. Más llamitas. Sí. Más llamitas. Tenemos una aquí en el paso del rey. Está aquí mismo. O sea, podemos ir. Aquí tenemos otra en tierra de reposo. Y otra en límites del rey. Vale. Ay, que cale y hueva. Vale. Vamos a ir por esta. Pasó el rey. Y después... Tenía otras cosas que hacer. La pila de basura necesito una llave. Tengo este señor aquí abajo. Tengo este otro jefe aquí abajo. Puedo ir al de tierras de reposo con el portal. Y me tendré que lanzar para acá para investigar esta zona también. Que me quiero ir para la torre del vigía. Vale. Voy a recoger esta llama y me voy a ir para la torre del vigía. Que es lo que necesito hacer. Quiero hacer. ¿Dónde está? Aquí está. Uy, este es más grande. Así que seguía... Haciendo el pastillosito ese. Que no quita que sea pastilloso, pero... Au. Cuando crees que te va a atacar, no te ataca. Porque siempre lo hago cuando creo que me va a atacar y... Ay, coño. Y resulta que no me ataca. Me voy a atacar. Obviamente. 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 Claro que sí. Está muchísimo más pastilloso que el anterior. Me retracto. El otro estaba más... Tranquilito. No. No le di, ¿verdad? Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Me da la impresión de que es útil en el cierto sentido. Este payaso es peor que el otro. Ya. Qué vainita. Qué jamás. Vale, vamos a quitarnos esto, esto. Me voy a dejar el niño Grimm y me voy a poner la sombra afilada. Para probar al principio. Porque estoy viendo que el niño Grimm como que dispara. No sé, me imagino que será un tic de daño una vaina así, pero algo es algo. Algo es algo y peor es nada. Al menos ayuda con los bichos voladores. Es que no me acuerdo qué coño es este bicho. Si es volador o qué. Creo que es un tic, prácticamente. Vale, volvemos a la clásica de... Pedito y... Y espinas. Vamos a sacar de toda el alma a este señor, que podamos. Auch. Pero atraviesalo, coño. No. Eh. Ok. Takata. Takata. Oh, 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 oh. No, no, no. Takata. Ay. Tu, tu, tu. Oh. Vamo, 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 vamo. Apúrate. Eso es. Abramos otro poco. Vale, vale, vale. Atacate. Atacate. Uy, 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 uy. no 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 te vuelvas loco no te vuelvas loco aléjate aléjate eso 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 es los dos juntico por favor vale gracias wow tan pozos taquenme los dos juntos perros muéranse ya ahora nos curamos o tan oh hoy no a tal vez el segundo no no tan pozos de mierda vale 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 cúrate 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 c Vale, esa que vieron Fue la Oportunidad más cercana que he tenido La verdad Estoy harto Me harté Estaba así peleando Contra él Y dije Oye, el hechizo más fácil O sea, el que se me hace más fácil lanzar Es el espíritu vengativo Porque como él está abajo Es muy fácil darle Pero yo no he conseguido la mejora De ese espíritu vengativo Entonces dije, nada, voy a buscarla Voy a hacer un poco de Trampa, entre comillas Porque buscar información no es trampa Este Y voy a ver dónde carajo Es que está la mejora Me agarro la mejora Y lo intento de nuevo Con la mejora, a ver si la mejora Me ayudó un poco con eso Y resulta que Parece Ah, coño Me refiero por dónde No era Parece ser que Es la puerta esta Que no he abierto Así que estoy yendo por aquí A ver si la abro de una vez por todas Y si ahí está el espíritu vengativo mejorado Pues muchísimo mejor Y pruebo con eso A ver Quizás eso sea el plus que necesito Porque lo que necesito es un pequeño plus A veces me joden demasiado Ok, es por aquí arriba Vale, por aquí A veces me joden demasiado A veces se encierran entre los dos Y me joden Creo que está por aquí En algún lado Por aquí Correcto Una puerta ornamentada Hecha de metal reduciente ¿Insertar la llave elegante? Sí Oh my god Tengo que pelear Eso no lo sabía Vale, por lo menos No son Jefes Odio estos Este es el de las almas Creo que sí Vale, me voy a curar un poco Ahí tengo más almas De todas maneras ¿No? Figura conectada A un dispositivo Examinarla de cerca Sí ¿Este es? Este Alma sombría Perfecto Genial Espérate Tengo Esto aquí No sé si está grabando bien Sí, sí está grabando bien Vale, perfecto Ok Esto no es alma Ah, pero no lo puedo romper Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Nada Parece que nada Vale Y por esta puerta Aquí sí tenemos alma Vale Y por aquí fue que abrí ¿No? Correcto Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos podemos ir A probar nuestro espíritu vengativo Vale Ahora a ver Si a pesar de lo manco que soy Con esto me va mucho mejor Con uno Es muy raro tener problemas El problema comienza con dos Ok Pero Vale Sin problema Sin problema Como dije El problema Empieza con dos Coño Eso lo sentí más rápido La verdad Muchísimo Más rápido Vale 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 Necesito alma Acá está Acá está Acá está Auch Vale Vale Vamos 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 Que lo logro Que lo logro Vamos La mejora del espíritu vengativo Raro que necesitaba Toma Payaso Como me costaste Una bola Diablos Pero con la mejora del espíritu vengativo Lo logré Muchísimo Más fácil Muchísimo Ese si sentía que hacía daño Carajo Que por cierto Ahorita Estaba Así dando vuelta La cabeza Y me parece A mí Que no he ido Con el Con el maestro Maestro oro Creo que se llamaba Para la otra técnica No tenía dinero Y al final No fui otra vez Cuando tuve Me fui Para el banco Si mal no recuerdo Vi que el banco No estaba Y se me olvidó Este que Ah claro No me muestra Donde carajo estoy No puedo seguir Vigilando Vale Ahorita Debería ir Para el tercer Durmiente Si no me equivoco Que es para donde Quiero ir A ver Que es lo que sucede Después de eso Uy Eso que Sacata Destruye Estatuas Inspeccionar Eh Puedo moverlo No Pareciera que no Aquí está Sacata Por suerte Estos señores Son fáciles No tengo que estar Peleando con ellos Ni nada Así que No tengo nada De que preocuparme Hola Por el amado rey O sea yo Dormir Servir Flojo Deben permanecer Las uniones Permanecer 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 Bueno Ya se acabó Concentramos Ahora Y exploto Vale Tenemos los tres Durmientes Ahora si Despertamos Lo que teníamos Que despertar Vigilante No Que nos Falta Pensé Que sí O habrá Que ir Hasta allá Hasta el Templo Del huevo negro Puede ser Puede ser Se ve Se ve algo No se ve Nada Ir presionando Las teclas A ver Pero no No pasa nada O sea No se ve No se mueve Vale Tendría que ir Para el Templo del huevo negro A ver Aquí ya tengo Una puerta Tengo la otra Me faltaría Un jefe Y para la parte Del límite Del reino Me falta Una zona Por visitar Pero Me interesa Esto Entonces Quizás Lo que debería Hacer es Irme Aquí estamos Templo del huevo negro Si Teníamos Que venir Perfecto Ok Me dio La impresión De haber visto Algo salir O Fue Mi imaginación El vacío Cuanta oscuridad Hola Hay alguien aquí Con vida Descansar Descansar Receptáculo Aunque estés Atapado Conocerás El estado Del mundo Jalones Será Uno de nuevo Porcentaje De finalización Visible En el inventario Porcentaje De visibles ¿Dónde? Finalización 91% ¿91? ¿En serio? Que ya casi Llegó al 100 O sea que ya Estoy a punto Pensé Juraba Que tenía Como un 50 Un 60 91 Wow Oh oh Esto es un jefe Hola A la madre Esto es un jefe Este es un jefe Tengo que liberarlo Tengo que liberarlo Tengo que liberarlo Para que me reviente Y me saque la piedra Vamos a ver Que tal es No creo que me pelee Hoy con él Será este Será este Será este El jefe Final Hollow Knight Ah Este es el Hollow Knight Uy Piede tu vengativo Piede tu vengativo Mejorado Toma Que quedase a A conocerlo Toda esa paja Como que te Como que te paraliza Ahí un rato Uy La madre A la madre No Este señor Hay que verlo Bien Este señor Hay que verlo Bien Wow Ah ok Me lo pone aquí Afuera Para no pelear Allá Nice Pues Este debe ser El jefe final Pero la verdad Es que quiero Hacer otras cosas Hoy no me quiero Enfrentar a él De lleno Lo que tengo Que hacer Es Intentar Agarrarle La estrategia Porque es que Así va a ser Muy jodido Así que bueno Por hoy No Vamos a quitar Esto Perdón Esto Y esto Que ya están listos Me faltaría Este Me faltaría Este también Este es jefe Y este también Es un jefe Vale Aquí me falta Una llave Aquí no sé Que es lo que me hará Falta Voy a tener que Buscarlo Porque no sé No se me ocurre Nada Y como Aquí no te dicen Nada Ve tú a saber Creo que Mejoras No tengo Otra Ya tengo Las mejoras De los De los Poderes Que quería O sea De los poderes Que tenía Vale Tengo Alma sombría Oscuridad descendente Ah De concentración No sé si Tenga alguna mejora Y chillido El abismo Ah voy a ir Por lo Por esto Correcto Me haría falta Todavía creo Que uno más Del aguijón Me haría falta Dos fragmentos De máscara Y uno De vasija Vale 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 Voy a buscar Alma Esto No me acuerdo Donde cae Ah si si me acuerdo Si me acuerdo Ya me acordé Ahí Este caminito Para acá Sigue siendo Un dolor De cabeza No veas Eso no suena Sobrelatal Te emocionó Mi nombre Si lo haces Dile que sea paciente Veo que has aprendido El arte Del aguijón De mi hermano Xeo Qué afortunado Sí Él era el más poderoso De los pupilos El gran sabio De los aguijones Mucho más que mato Que yo mismo Mi hermano Y mi maestro Le querían mucho Siempre fue distante Pero nunca Antipático La última vez Que hablamos Me dijo que iba a aprender Algo completamente nuevo Me pregunto Si al final lo logró Descansa aquí Si debes Pero no te quedes Más de lo necesario Tú no me ibas A enseñar una técnica O me la enseñó No me acuerdo Si me la enseñó Pareciera que sí Porque no quiere No quiere No quiere No quiere mi dinero No, pupilo La ley me obliga A ofrecerte Descanso y refugio Pero no te quedes Más en lo necesario Hombre ¿Me vas a enseñar O no? Adiós Yo creo que no Yo creo que Me la enseñó Al final Creo que al final La apagué La verdad Pero no recuerdo Pero para nada Gente La zona de aquí Es que no me gusta Pero Pero ni un poquito Es horrible Aprovecho que estoy por aquí Y voy a ir a hacer La otra zona esta Que tengo pendiente En Ciudad de Lágrima Aprovechando Sácate Sáquense Fuera Fuera Vale Nice Tendré que echarle un vistazo A los videos A ver Pero yo Que yo recuerde No tenía el dinero Y no lo No lo hice Porque para cuando Tuve el dinero Ya no estaba O sea Ya yo no estaba Por la zona Me dio flojera Vení para acá Y No hablé nunca con él No sé si es que Como no tenía el dinero Pierdo la oportunidad Por decirlo así Puede ser Que des la oportunidad Si te vas Es hacia abajo O hacia arriba ¿No? Puede ser Uno hacia arriba Pero hacia Pero por fuera Entonces esto No sería por aquí Yo tengo que Subir Y caer Vale Estoy mal Wow Correcto Correcto Torre del amor Ah Es que esto Necesita una llave Correcto Correcto ¿Y esto qué es? Ah Esta es la parte Esta de aquí abajo Puedo abrir por aquí Pero aquí estaba cerrado Vale Pues nada No hay nada Entonces ahí Porque necesito una llave ¿Estás viendo? O sea Esas cosas todavía me faltan Podría bajar a la cuenca antigua Aprovechando que estoy por la zona Y enfrentarme a los 2FS ¿Por qué no? Casa de los placer ¿Este no es el banquero? Oh vaya Hola de nuevo amiguito No esperaba verte por aquí ¿Vienes en busca de tu geo? Bueno Verás Tu geo Lamento decirte esto Pero ha desaparecido Lo he gastado todo Ya sabes Llevar un banco puede ser muy caro Y tuve que cargar una tarifa Ligeramente elevada de tu cuenta Todo completamente legal Por supuesto Ya sabes A veces pasan estas cosas con los bancos Pero Muchas gracias por visitarme Dime ¿Te importaría marcharte? Te agradecería que me dieras un poco de privacidad Terminaré enseguida Después prendas el balneario para ti solito Toma 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 Oh my god Volviste a la vida Pensé que te mataba Dame mi dinero Toma Me vas a dar mi dinero ¿Me vas a dar mi dinero? No Toma 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 Ya ni me acuerdo cuánto fue que le di Pero me está dando dinero así que Eso es por chorearme No sabía que le podía dar a ese Lo voy a dar por ladrón O por ladrona Parece que es mujer Y resulta que Que le podía pegar así Oye cuánto fue que yo le di No me acuerdo Si le sigo dando Se va del mapa Joder Pero es una mina de oro Chica Tengo que conseguir la fuente Por cierto Pensé que era esta Pero no Creo que es una fuente solitaria Yo creo que está En ciudad de lágrimas Si mal no recuerdo Creo que fueron dos mil y pico Lo que yo le di Tengo que ir a la fuente Que es otra también Que dice que sueltes Todos tus geos Y no sé qué A soltar unos cuantos geos Ahí a ver Que consigo Joder ¿Cuánto es? Porque esto es oro infinito Esto es dinero infinito O sea puedo venir Y tener todos los geos Que yo quiera Cuatrocientos No Ya Cuatro mil ochocientos Tanto le puse ¿En serio? Tanto le puse Que otra humada Pobre Ay coño Vale Este Lo que iba a ver aquí era Esto está listo Supongo que ya se habrá ido Vale Este Ahorita estoy yendo Es para el coliseo De los insensatos No iba a ir Pero Debido a que estoy viendo Que ya llevo casi dos horas De video Dije Bueno ¿Por qué no ir al coliseo? Intentarlo una vez más A ver que tal me va A ver si esta vez lo logro pasar a la primera Wey O O no O no No lo sé Así que vamos a guardar aquí Y vamos a intentarlo una vez más Y vamos a intentarlo una vez más Antes de los jefes esos Que sería lo único que me falta Si no estoy mal Vale Voy a ponerme No me la puedo poner Este y este Serán No sé Ese y ese Me faltarían esos cuatro amuletos Que supongo que No Pero es que La bendición de la Mucha De la tipa esta Me la daba si tenía todos los amuletos Obviamente me faltan cuatro Si en esos cuatro La bendición no me la va a dar Pero no sé con dónde conseguir esos cuatro Quizás en alguno de esos jefes Que me faltan todavía La consiga O Incluso En En la tercera arena De estas En el tercer coliseo Como son tres En el tercero quizás me dan una amuleta En este segundo Si mal no recuerdo Me dan un Mineral De esos que necesito Para la Para el aguijón Definitivamente Esta Este espíritu Vendativo Me parece Muchísimo mejor Me parece que hace Un buen daño Daño considerable Voy a intentar esto Una vez más Aunque no me acuerdo del todo Pero Algo debo tener en la mente ¡Auch! Toma Mosquito fuera Este bicho fuera Este bicho fuera Que es el que me Estorba el 90% De las veces ¡Ay! Su madre ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Motos moscones de mierda! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, paca! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! Y hay que darle el paso A la mosca ya Vale, la mosca cayó Me tagué Dos bolitas de ella Y a ella Casi a la explosión de ella Vamos a curarnos otro poquito Aunque creo Recordar Que viene Alma gratis Pero por si a las moscas No Ahorita cae esto Correcto Y hay un suicida Y después creo que vienen unos suicidas Bueno, unos suicidas No Unos kamikaze Estos son kamikaze Ahora en el centro Viene el último Correcto Esto cae Vale Vale, 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 vale Tengo Medio memoria Ahora sí El alma gratis Vale, perfecto Mucho Mucho Para acá Vale No quiero llenarme La alma Para curarme Vale, voy a esperar Que este se vaya Y ahora viene El fastidioso Que me quita Todo el alma Toda esta alma Que estoy ganando Me la quita Este coso es Fastidiosísimo Lo puedo poner ahí A tragar CPOs Me dejó meterle ahí Con la Con la capa sombría Pero Oh, venga Aquí hay otro Vale, vale Vale, vale, vale Tengo mejor De lo que esperaba Ok Esto si no me acuerdo Ah, el gusanito Que no es gusanito Salta bien Bueno Ahora Tiene que ser Guerrero Que esto Con el volador Venga Venga Sí, señor Volador Perfecto A esto Les puedo vencer Quizás Atabezándolos Correcto Listo Otro volador Creo Si mal no recuerdo Que se acerca La parte De los putos muros Eso no es que me jodan Bueno Aquí tenemos De esto Uy Lleva de mosquitos Unos putos muros De mierda Como dije Aquí tenemos Que aprovechar Todo lo que podamos Para curarnos Porque después No hay chance Pero no pierdas Vida Hombre Baño Cúrate Cúrate Uh Qué vainita Vale Aquí La idea es Hacer que se traguen Los pedos Y medio Atacarlo Este es el que me jode Vale Vale Por fin No 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 Por fin No Verdad Que esto A esto he llegado A esto he llegado A esto he llegado No No te muera Kainal No 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 Vale Hasta aquí Llevo ya 3 horas Este Bueno Eso es lo más cercano Que he llegado Este Quería seguir intentando Pero es que la mano Me duele horrible O sea Estos intentos 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 Es Asqueroso Y hay a veces Unas Que te salen De la patada O sea A veces me sale bien Logro derrotar Algunos enemigos Muy rápido Pero otras Es que Se hace súper pesado No sé si tengo La mejor combinación De De amuletos La verdad Yo lo veo bien Porque consigo Almas Recibir daño O sea Perdón Reduzco el alma De Los hechizos Por lo que puedo lanzar Espíritu vengativo Muchas veces La piedra del chamán Para que ese espíritu vengativo Sea mucho más fuerte La sombra afilada Para pasar a los enemigos Me parece excelente Las espinas de agonía Para que Reciban daño Si me hacen daño ¿Vale? Y el brazón del defensor Que a pesar de todo Es como un hedor Y les va haciendo Tics de daño No será mucho Pero Digo yo Que algo le hace Pero la verdad Es que no sé Qué hacer Tengo ganas De probar este O sea De usar este Pero tendría que quitar Uno de dos En este caso O mejor dicho Este también Pasa que este Me ha ayudado Muchas veces Ese me parece Vital Vital Este no tanto Este no me parece Tan vital Pero el problema Es que no tengo Otro de uno Que vea igual O mejor Entonces no sé Este Portador onírico No Pero es que yo no uso El porter Yo no uso El aguijón onírico Para atacar Porque es demasiado Lento Este me ayuda A mantenerme Firme Pero ya Yo me estoy Acostumbrando A no hacerlo Este también Podría ser No Este no Este es el que quiero Pero vale dos No sé A mí me faltarían Los otros Este 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 Y este Me haría falta Encontrar estos cuatro Quizás también Me pueda Averiguar un poco En internet Por google A ver Cuáles son estos cuatro Y dónde los puedo conseguir A ver si los puedo conseguir Y quizás Algunos de esos Me parezcan mucho mejor Que el que tengo Que los que tengo ahorita Y Y así ir avanzando Tampoco sé Si tengo más muescas La verdad No sé si pueda tener Acceso a más muescas Y Donde estén Obviamente Me haría falta Dos máscaras más Y una vasija más Lo cual estaría Excelente Poderlas conseguir también Una vida Y una vasijita más No No vendrían nada mal Tendríamos más alma Tendríamos más vida Sería excelente Así que nada Gente Ya falta poco Por lo visto Vale También tengo que averiguar esto Bueno Si ustedes saben Qué es lo que tengo que hacer aquí Excelente Y dónde conseguir La llave simple Excelente Me harían falta Nada más Estos dos jefes Me hace falta También una llave Aquí Vale No sé cómo puedo Así Vale Vamos a quitar este Y vamos a poner Este Y este De llaves Vale Estos Los vamos a poner Como llaves Como jefe Vamos a poner Estos Vale Jefe Y jefe Me faltan Eso Y como intrigante Este Que no sé Cómo Cómo carajo Abrirlo Una puerta Pero no sé Ni cómo carajo Abrirlo No sé Si necesito Una llave O qué carajo Creo que no me hace Falta más Nada Tendría que echarle Un vistazo Otra vez Darle una vuelta A todo A ver si por casualidad Hay algo por ahí Que me falte Esto es el diario Todavía me faltará Obviamente Ah Y tengo que Ah Cierto Verdad que tengo que Hacerlo del huevito Este Se lo podemos poner Como esto Cierto Lo del huevito No Lo de la flor Cierto Que si Posiblemente Me haga la limpieza Para el capítulo Que viene Porque ya tengo El mapa Del cañón nublado Quizás me haga Una limpieza De un De un camino Más o menos Pasable Y me haga El El viaje Con la flor A ver Si al entregarla Me dan algo Interesante Verdad que si Se me había olvidado Eso Ya se me había olvidado Eso también Creo que es ahí Donde hay que entregarla Tumbas No se si hay más Esto no me acuerdo Si lo visité Vamos a ponerle El azul Porque no se No se si hay algo Más ahí también Pero bueno Nada gente Vamos a hablar por aquí Este Espero que les haya gustado Si tienen algún consejo Si tienen algún tip Si tienen alguna idea De donde puedo conseguir Estos cuatro amuletos Que me faltan Y De alguna combinación Aquí Que valga la pena Que tú digas Así Esto es brutal Pues No se No se si lo mejor No será hechizo Sino Espada Aguijón Limpio Sabes Me pongo uno De que si De fuerza Este Del Más Alcance Quizás Creo que este Marca de orgullo Es mejor que el largo Aguijón Creo Y aquí Si mal no recuerdo Hay uno Que lo que me da Es velocidad O sea Que puedo atacar Más veces También me serviría Me vendría muy bien Pero no sé Cuántas ranuras Pide Cuánto coste Pide Así que nada gente Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar su manita Arriba Comentar Compartir Y nos vemos En el próximo video Bye Chau